En su séptima sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de la República dio muestras de su compromiso con el crecimiento económico del país, ya que fue aprobada la Ley de Garantías Mobiliarias, que permite a micro, pequeños y medianos empresarios obtener acceso al crédito en forma segura y a bajo costo, para poder invertir y crear más fuentes de empleo. Se conocieron en segundo debate la iniciativa de Ley Nacional del Autismo, Ley de Prevención de la Violencia y la Ley de Dignificación de la Comadrona de Guatemala, también se avanzó en la aprobación de las reformas a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Quedó integrada la Comisión de Derechos Humanos, la cual cuenta por ley con un representante de cada partido y se nombró a los presidentes de las comisiones de trabajo para el periodo 2018-2019, con lo que se agilizará la labor legislativa de este alto organismo. El Congreso de la República está trabajando para usted. Ley de la Comisión de Derechos Humanos Le捕 Marjón de la Conción de Lever gobierno